El equipo tecnológico que entregó el Congreso del Estado a los 36 legisladores ha sido objeto de constantes robos durante los primeros tres meses de la legislatura. Apenas han transcurrido poco más de tres meses desde que recibieron el equipo y ya suman tres iPhone con reporte de robo y un aparato LG, además de la pérdida de al menos tres computadoras. Unos días después de asumir el cargo como legisladores, los 36 diputados recibieron, como parte de sus prestaciones, dos teléfonos celulares, un iPhone 6 Plus y un LG D320F, además de una computadora de la marca Apple. El iPhone 6 Plus es para uso del legislador, mientras que el equipo LG está destinado para quien asesore al diputado. La computadora que compró el Congreso del Estado con dinero público también es asignada directamente al legislador. El 23 de noviembre, en la Comisión de Administración se notificó del robo de dos computadoras, una del diputado panista Guillermo Aguirre y la otra del coordinador de la fracción del PRI, Jorge de la Cruz Nieto. En la minuta de la Comisión de Trabajo también se informó que Jaime Raúl Barroso Espiral, asesor del grupo parlamentario del PRI, informaba que el aparato LG que le había sido asignado se lo robaron. Dos semanas después, en la reunión de la Comisión de Administración del 9 de diciembre, se informó del robo del iPhone de la diputada panista Estela Chávez Cerrillo. Transcurrieron siete días para que el coordinador de la fracción perredista Isidoro Basaldúa Lugo también notificara a la comisión que preside Héctor Jaime Ramírez Barba del robo del iPhone que le fue asignado y pagado con recursos públicos. Finalmente, en la primera sesión de la Comisión de Administración del 2016, que se llevó a cabo el 14 de enero, el periodista Santiago García López informó que le robaron el iPhone. En todos los casos, los diputados han presentado denuncia ante el Ministerio Público por robo. El proceso que se sigue es dar de baja del inventario el equipo robado y que el diputado pague el deducible para que le sea repuesto. Aunque en las minutas de la Comisión de Administración solo se reporta el robo de dos computadoras, el secretario general del Congreso, Cristian Cruz Villegas, informaba en diciembre que ya sumaban tres computadoras sustraídas. Cada computadora tiene un costo superior a los $30,000 pesos. Para la compra de los 36 equipos se destinó $1,122,000 pesos. En tanto, los iPhone 6 Plus están en el mercado en $15,999 pesos, de acuerdo con el portal oficial de Apple. Carmen Pizano, Zona Franca.